¿Cómo obtener la receta de transporte seguro? ¡Muy, muy, muy buenas amigos! ¿Qué tal? Aquí el Tacherito del Pueblo. Muchos coleguitas me han preguntado cómo obtuve las franjas cuadriculadas que tengo en este Suzuki Alto. Pues ahora les explico. Más que todo, las batidas se van a intensificar en septiembre. Así que tomen precaución, colegas. De una vez pónganse las franjas cuadriculadas para que así no tengan problemas. Además, el primer requisito que le van a pedir es tener el TIC. Si lo tienen desactualizado, apersonense directamente a tránsito. Le van a cobrar 40 bolivianos ahí la actualizada. ¿Cómo obtener la receta de transporte seguro? Lo primero que hay que hacer es colocarse las franjas cuadriculadas amarillas. De ancho tiene que ser como máximo 20 centímetros. Esto lo hice hacer acá en la Paraguá Segundo Anillo, donde está el surtidor Geneck. Allí hay varias tienditas que venden accesorios de autos, si se han dado cuenta. Allí ponen ellos, me costó 80 bolivianos. Te aseguro que conforme pase el tiempo va a ir bajando el precio, ¿no? Pero yo me adelanté y me costó 80 bolivianos las dos franjas colocadas en el auto. Una vez colocan esa franja, se van directamente a tránsito. Le sacan un par de fotos a sus autos. Y con ellos se acercan al policía que está en la entrada y le dicen, disculpe oficial, ya tengo la franja colocada en mi taxi. Quiero la receta de transporte seguro. El policía los va a hacer entrar adentro, coleguita. Una vez adentro, va a registrar sus datos en una base de datos allí. Obviamente que van a cerciorarse de que todo esté correcto. Su licencia categoría A, que tenga el TIC actualizado. Caso que no lo tenga, lo van a hacer que lo saque ese mismo momento. Si está desactualizado, también se lo van a actualizar ahí. Evítense problemas y sáquense de una vez la receta de transporte seguro para que no tengan problemas en las batidas. Ah, me olvidaba. La receta de transporte seguro no tiene ningún costo. Es totalmente gratis, colegas. Solo el TIC tiene costo, ¿no? Bueno, colegas, cualquier duda o consulta me lo hacen saber aquí en la caja de comentarios. Estaré pendiente y respondiendo a todos los que pueda. Saludos, amigos. Se los dijo su amigo. El tacherito del pueblo. Si te gusta mi contenido, puedes dejarme una propina dándole clic al enlace que está en la descripción. Estaré muy agradecido.